La red de boyas que estamos creando dentro del proyecto Canoa, proyecto Canbío en general, es una red pionera en Europa, en España también, es una red que está constituida en este caso inicial por dos boyas, una que ya está colocada en la bahía de Gando y esta que estamos colocando en el día de hoy aquí en la isla del Hierro. Dentro del proyecto Canbío, este es un subproyecto que específicamente se dedica a monitorizar diferentes parámetros ambientales en estaciones fijas y es muy importante tener datos a largo plazo, ya con la boya en Gran Canaria tenemos prácticamente un año y a partir de ahora se podrán también acumular datos de forma continua en esta boya en el Hierro. La Universidad de La Laguna lo que ha hecho es diseñar un instrumento para poder medir el ambiente acústico submarino de forma eficiente, o sea, intentar captar las bandas de frecuencia del sonido para poder hacer estudios de firma acústica, de registro de cantidad de energía. No existen estaciones de monitorización del ruido submarino, que es una cuestión fundamental desde el punto de vista de la conservación del océano porque es uno de los problemas emergentes que están apareciendo en los mares. El instrumento lo hemos desarrollado específicamente dentro de la Universidad de La Laguna, prácticamente en todas sus partes, y lo que hemos hecho es localizarlo en una boya y poner un hidrófono a una cierta profundidad para poder registrar el sonido submarino. El objetivo del proyecto Cambio, que está cofinanciado por el Gobierno de Canarias y Loro Parque con dos millones de euros en cuatro años, al establecer esta red de seguimiento, es monitorizar los parámetros que son críticos desde el punto de vista del cambio climático, la acidificación del océano y también del ruido submarino. Una de las intenciones es que podamos relacionar la cantidad de sonido que hay con la actividad antropogénica, el sonido que generan los seres humanos con la maquinaria. Nuestro grupo es el responsable de la instalación de una boya osanográfica, incluyendo los sensores que nos permitan medir cuál es la evolución del contenido de dióxido de carbono que está siendo tomado en esta región, es una región de especial trascendencia, porque la isla del Hierro es una de las islas que más fuertemente se está viendo afectada por una tropicalización de sus aguas. La boya osanográfica incluye diversos sensores, temperatura, salinidad, contenido de clorofila que lo medimos por fluorescencia, oxígeno disuelto, cuál es el pH del agua de mar, el contenido de dióxido de carbono. Todo ello está conectado a través de una caja que nos registra los datos en tiempo real. Esos datos nos van a mostrar cómo va cambiando la temperatura, principalmente, cómo afecta a la salinidad y cómo afecta al dióxido de carbono. El saberlo en tiempo real es importante porque de esa manera podemos nosotros estudiar y utilizar esos datos en modelos predictivos. Hoy se completa la red de monitorización en estaciones fijas de cambio climático, acidificación oceánica y ruido submarino.